Hola, muy buenas, soy Juan Revenga y hoy te quiero presentar las formas que tienes para apuntarte al podcast Factor Intrínseco. Es muy sencillo, pero no parece que todo el mundo lo sepa hacer. Por cierto, Factor Intrínseco es el nuevo podcast que he creado junto a Daniel Sanz, precisamente para hablar de estas cuestiones de nutrición, alimentación, dietética y salud, desde un punto de vista, bueno, con la ciencia en la mano y con un micrófono en la otra y con un carácter plenamente divulgativo. ¿Cómo te puedes apuntar a Factor Intrínseco? Es muy sencillo, hay cuatro formas básicas. La primera, si tienes Spotify, te vas a Spotify y pones la barra de búsqueda, Factor Intrínseco, ya lo tienes disponible. La siguiente, si tienes un móvil de esos que tiene una manzanita por detrás, lo que puedes hacer es ir a Apple Podcast o al podcast que se llama ahora, si no la has abierto nunca, te aparecerán un montón de ventanitas, tendrás que darle a aceptar a todas y lo mismo que antes, te vas a la lupita, pones Factor Intrínseco y ahí lo tendrás. La tercera forma, la tengo que consultar, porque esta me la han chivado, tienes que descargarte la aplicación gratuita Pocket Cast, esta precisamente que tienes aquí, te la instalas y pones en la barra de búsqueda Factor Intrínseco, también muy sencillo. Y la última, si tú no eres de aplicaciones, si tú no eres de teléfono, si tú quieres escuchar el podcast a través precisamente del ordenador, por ejemplo, pues es tan sencillo como, espera que también me la han chillado, me la han chivado, perdón, ir a la página web del podcast Castos, como suena, Castos, C-A-S-T-O-S, y la URL la tienes aquí, también. Tienes ya el capítulo de introducción o de presentación y los dos primeros capítulos. E iremos añadiendo capítulos, de forma característica, tenemos previstos los días 1, 10 y 20 de cada mes. Pues nada, solamente te queda disfrutar de Factor Intrínseco y saber que te mantendré informado a través de Instagram, YouTube, mis redes sociales de cada uno de los nuevos episodios. ¿Vale? Nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!